En una cacería humana se ha convertido la búsqueda de Jerry Dean Zaragoza de 26 años de edad y los detectives lo buscan como el principal sospechoso de asesinar a su propio padre y su hermano en este edificio de apartamentos en Los Ángeles. La familia de las víctimas llegó buscando respuestas. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de lo que pasó? Por mi hijo que vio las noticias, pero en realidad no sabemos nada, estamos impactados, no sabemos nada. Zaragoza intentó también asesinar a su propia madre, la hirió con un disparo en las extremidades y ahora se recupera en el hospital. En otro dramático desarrollo de esta tragedia, la policía informó que después del doble homicidio en su apartamento, el homicida fue a buscar a su exnovia a una gasolinera donde estaba trabajando a 20 millas de distancia y la asesinó. Además, hirió a un trabajador del negocio. Y estamos diciendo al público que piensen que es persona de interés y que está armado y peligroso. Todo el vecindario está en máxima alerta. Jerry Dean sigue prófugo, pero los investigadores creen que se encuentra escondido en el área, mientras que en el edificio donde vivía la familia, temen que el presunto asesino quiera regresar a casa. Que pueda volver a venir y hacer otro, o matar a su mamá, es lo que yo tengo pendiente también y tenemos pendiente porque nosotros somos vecinos de enseguida. Una de esas víctimas fue identificado como Carlos Zaragoza de 50 años de edad y su hijo de 20 del mismo nombre. Lo que no está claro es el motivo de los asesinatos. La policía espera capturar al presunto homicida antes de que lastime a alguien más. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.